No, no afecta porque nosotros continuamos con la investigación y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con los padres, con las madres de los jóvenes desaparecidos y estamos enfrentando muchos obstáculos, como en todo, pero como venimos de luchar. Sí, contra cacicazgos, mafias, oligarquías, gobiernos corruptos, pues hasta nos crecemos. Como decía Ponciano Arreaga, entre más me golpean, más digno me siento. Además, es todo un desafío y me siento muy fortalecido porque no estamos solos, somos millones, hay un despertar ciudadano. Estamos viviendo un momento estelar en la historia de México, el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo. Entonces, no, claro que vamos hacia la transformación y vamos a seguir avanzando. En el caso de Ayotzinapa, evitando violaciones de derechos humanos, como antes, porque esto se olvida. ¿Quién era el principal violador de los derechos humanos en México? El Estado. Pero para que se entienda mejor, porque a veces no es fácil de comprender qué es el gobierno y qué es el Estado, para no meternos en esas complicaciones de definiciones conceptuales, el gobierno, para que desaparecían, torturaban, masacraban y, aunque no les guste a los del del PRO, no hacían mucho los defensores de derechos humanos, porque el PRO y otras organizaciones, desde que nacieron hasta la fecha, están muy vinculados a la derecha, al conservadurismo, al PAN. No, generalizo, pero la mayoría tiene esa formación. Entonces, vamos a seguir adelante en el caso de Ayotzinapa.